Enemigos detectados. Lástima. Vuelo por equipos. Bienvenidos a la batalla, soldados del SDF. Ya vamos en cabeza. Vuelo por equipos. El drone aliado de apoyo está activo. Vuelo por equipos. Enemigos detectados. Enemigos detectados. Enemigos detectados. Enemigos detectados. Enemigos detectados. ¡Gracias! 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 ¡Voy a recargar! ¡Gracias! 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 está activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Éxito en la misión. Diríjanse al mando para informar.